Queridos amigos, saludo cordial. Lo prometido es deuda. En el día de hoy traemos el Evangelio de San Marcos y la intención es presentar una estructura simple que nos ayude a encontrar los elementos básicos para iniciar la lectura del Evangelio. A manera de introducción veamos dónde, cuándo y quién escribió el Evangelio. El Evangelio de San Marcos aparece de segundo lugar en la lista de los Evangelios en la Biblia. Sin embargo, fue el primero que se escribió hacia el año 65 en Roma y lo escribió Marcos, Juan Marcos. Juan, su nombre judío, Marcos, su nombre romano, de quien gracias a Dios tenemos un buen número de referencias bíblicas que nos ayudan a descubrir su propia vida. Su nombre judío aparece en Hechos 13.5 en el contexto de la misión de Pablo y Bernabé. Hay que recordar también que Bernabé es primo hermano de Marcos. Eso aparece en Colosenses 4.10. Y en esta misión dice que Pablo y Bernabé predicaban en las sinagogas judías y que llevaban a Juan como un colaborador. Eso también aparece en Hechos 13.13. María de Jerusalén es una mujer que le ha ayudado a los apóstoles y Hechos 12.12 la relaciona directamente con Marcos. Es su madre. La escritura dice que una vez que Pedro sale de la cárcel ayudado por el ángel del Señor, se dirige a la casa de la madre de Juan de sobrenombre Marcos. En el momento en que arrestan al Señor, Marcos añade un dato curioso. En Marcos 14.51 dice, le seguía también un muchacho cubierto solo por una sábana. Lo agarraron, pero él soltando la sábana se les escapó desnudo. Algunos estudiosos de la Biblia consideran que este episodio es sólo relevante para quien lo vivió. Y al colocarlo aquí, Marcos está hablando de sí mismo. Este dato lo menciono porque resulta interesante ver cómo la primera persona que escribió la vida de Jesús fue una persona tan cercana a Pedro, que fue su traductor en Roma, pero sobre todo la primera carta del apóstol San Pedro da a conocer esa cercanía cuando en el capítulo 5, versículo 13, Pedro le llama mi hijo. También fue discípulo de Pablo, pues el apóstol de los gentiles y pues con Pablo estuvo en misión y también estuvo en el momento en que Pablo tuvo que morir en Roma. Pero sobre todo y ante todo ver que San Marcos estuvo con Jesús, conoció a Jesús y estuvo con él en el momento más crucial de su vida, en el momento de la pasión. Ahora bien, del evangelio en sí, lo que tenemos que decir es que fue escrito originalmente en griego y pues es el más corto de los cuatro evangelios, apenas tiene 16 capítulos que básicamente tienen la centralidad en el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con un prólogo que empieza con la figura de Juan el Bautista como el mensajero que viene a preparar el camino del Señor, según también lo que ya había predicho Isaías en el capítulo 40. No sé si algún autor ha presentado de esta manera el evangelio de San Marcos y si así fuera, no quisiera atribuirme ningún derecho, pero a mí personalmente me encanta presentar el evangelio de San Marcos como un libro abierto, en donde a la izquierda está la parte 1, a la derecha la parte 2, pero al centro están íntimamente unidos por un vínculo que sería justamente el centro del evangelio en el capítulo 8 los versículos del 27 al 30. Los primeros 8 capítulos del evangelio de San Marcos corresponden a la primera parte que tiene que ver con la identidad de Jesús. Nos preguntamos quién es Jesús. Esto está prácticamente resumido en el primer versículo, en el primer capítulo, iniciando el evangelio, dice el evangelista, comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Y en la segunda parte encontramos la misión de Jesús, todo el camino de preparación hacia el misterio pascual y la narración de todo el misterio, pasión, muerte y resurrección. En el vínculo que une estas dos partes del evangelio, se encuentran las preguntas fundamentales que Jesús formula a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la segunda, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Aquí se destaca la respuesta de Pedro, la profesión de fe de Pedro, tú eres el Mesías. La meditación de quién es Jesús y qué hizo Jesús por nosotros, tiene que conducirnos a una verdadera y profunda profesión de fe. Tú eres el Hijo de Dios. Hasta aquí este video para motivarnos a leer el evangelio de San Marcos. Muy pronto tendremos también el evangelio de San Mateo y de San Lucas y de San Juan. La intención es que nos motivemos a cada día aprender más de la vida de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Háganme sus comentarios si ya lo leyeron, si lo están leyendo, si están pensando en leerlo y si este material les ha servido para motivación para hacer esta lectura tan importante en nuestra vida espiritual. Soy el Padre William Tunarosa y deseo de todo corazón que la voluntad de Dios se cumpla en todos nosotros.